¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta oportunidad vamos a dibujar la skin de Fortnite Y bueno chicos antes de comenzar con este video no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos No olviden regalarme un like si les gustó obviamente comentar y si más esperamos nos comencemos Y bueno chicos antes de continuar con nuestro dibujo quería hablar un poco acerca del material Aunque abajo en la descripción del video dejo completamente todo de lo que uso Pero bueno en esta ocasión estoy haciendo el dibujo en una libreta bastante viejita que es una pequeña Porque la grande que normalmente utilizo es de tamaño carta entonces para que los dibujos me queden bastante grandes Porque como ustedes se pudieron dar cuenta en dibujos anteriores como es el de Goku Super Saiyan 3 Que la verdad ya tiene bastantes vistas es bastante increíble no lo puedo creer a veces Y bueno en esta ocasión el dibujo casi no me cabe en el papel lo mismo en el de Goku Migate creo Que tampoco me cabe el dibujo en el papel bueno un montón de dibujos entonces decidí cambiar a un tamaño más grande Eso es cuestión de cada quien ¿no? Y bueno chicos continuando con nuestro dibujo obviamente vamos a empezar dibujando lo que sería la parte de nuestro personaje Y más específicamente sus ojos que en esta ocasión como se pudieron dar cuenta utilice una línea para ir cuadrando Y que no nos quede desproporcionado obviamente esa parte de los ojos Bueno chicos continuando con nuestro dibujo vamos a empezar a dibujar lo que sería la parte de sus mechones Que en esta ocasión nos podemos cuadrar dibujando su primer mechón cerca del ojo izquierdo obviamente viéndolo de frente Y así continuaríamos dibujando lo que serían sus otros mechones que en este caso van en el borde de su cara Bueno de su mejilla Vamos a dibujar lo que sería la parte de sus cejas que bastante fácil es Bueno vamos a continuar trazando una línea por toda la cara que es la que esa parte de su capucha del traje de Ikoni Y bueno en esta ocasión obviamente como es de verse vamos a dibujar lo que sería la parte de su nariz a la mitad Debido a que la otra parte de su cara va a estar tapada Y bueno chicos vamos a continuar con nuestro dibujo Obviamente vamos a completar lo que sería la parte de su cara de su cabeza Y obviamente la parte de su mentón y su mejilla De su mensón iba a decir Y bueno chicos vamos a continuar con la parte de su capucha que en este caso Lo vamos a dibujar detenidamente para que los mechones no nos queden ni muy grandes ni muy pequeños Que es lo que mayormente dibujamos un poco más Bueno eso ya es cuestión de las des... Proporciones de nuestro dibujo Bueno chicos vamos a continuar con nuestro dibujo dibujando lo que sería la parte de su capucha Que en esta ocasión la vamos a completar Y bueno como se pudieron dar cuenta en esta ocasión también se me dio bastante raro De que esa parte de arriba quedara bastante larga Pero pues me puse a ver detenidamente el personaje de la skin de Fortnite y su diseño Y la verdad es que si va hasta allá debido a que el pelo del personaje y bueno debido a la cabeza Que la podemos ver un poco grande Bueno vamos a completar su dibujo Obviamente esa parte de su chaqueta de su capucha que se ve detenidamente Y vamos a completar nuestro dibujo con lo que sería su brazo derecho viéndolo de frente Que en el de él sería su brazo izquierdo obviamente Y bueno chicos en esta ocasión vamos a rectificar un poco nuestro dibujo Debido a que no me cuadraba muy bien las proporciones Y bueno ahora sí que sí Vamos a completar lo que sería la parte de su brazo Un consejo que les doy también es que se fijen detenidamente En donde va la parte del hombro con su cabeza Me refiero a la parte por ejemplo en la parte del hombro Con la parte de la capucha de nuestro personaje Y bueno eso ya es cuestión de detallar muy bien ciertos dibujos Para poder dibujar lo más proporcionado posible Vamos a completar lo que sería la parte de su otro brazo No dibujándolo obviamente todo debido a que ese es el brazo En el que va a definir la posición del otro brazo No lo hubiera podido decir mejor Que en ciertos dibujos a veces no puedo explicarlo muy bien Pero bueno ya vamos completando el que sería la parte de su manga Que en este caso son mangas bastante de la vida real por decirlo así Ya no podemos decir que son personajes de Dragon Ball Z Y bueno chicos vamos a continuar con nuestro dibujo Obviamente vamos a hacer todos todos pero todos los detalles de la skin de Ikoni Y vamos a completar lo que sería la parte de su mano Que en este caso he estado practicando bastante dibujar manos Porque pues no se me va muy bien Pero la verdad tampoco es que me haya puesto a dibujar Y mejor dicho a practicar cierto tiempo manos Puesto que a veces no me queda tiempo A veces bueno la cuestión es que a veces no me queda mucho tiempo que digamos Y bueno chicos vamos a completar nuestro dibujo con su mano Obviamente los guantes que esta skin tiene Y vamos a ir completando lo que sería la parte de sus dedos Y ir completando lo que sería el guante Que en esta ocasión tiene un parchecito arriba Que bueno eso lo podemos ver en un guante normal Que venden Y ya tendríamos dibujado lo que sería su primer brazo Y ya en esta parte del dibujo Creo que ya se nos facilita un poco debido a la posición Entonces el otro brazo lo podemos dibujar mucho más fácil Vamos a ir completando lo que sería la parte de su manga Vamos a ir agregando los detalles Toda esa parte de nuestro personaje Cualquier detalle que no se nos escape Porque pues la mayoría si se nos escapa Y bueno como en el dibujo anterior Que hice de personajes de Fortnite Que hicimos al soldado Uy se me olvidó el nombre Yosen creo que se llama Bueno déjenme en la caja de comentarios Porque la verdad no me acuerdo como es que se llama Que en ese personaje Pues como tiene bastantes detalles Entonces me acuerdo que se me olvidó un par de cosas Dibujarle Y bueno chicos vamos a continuar con el otro brazo Como es anteriormente vamos a dibujar lo que sería la parte de su guante De sus detalles Ese parchecito que tiene Y así tendríamos terminado el 70% de nuestro dibujo No 70% no Un 80% de nuestro dibujo Ya lo tendríamos terminado Y bueno chicos espero que les esté gustando bastante ese dibujo No olviden regalarme un like Dejarme en la caja de comentarios Si lo van a hacer obviamente Y bueno me gustaría mucho que en mi Instagram Que también lo estoy dejando en la descripción del video Me envíen sus dibujos que hayan hecho en mi canal Puesto que pues ya muchos me han enviado dibujos Bueno no muchos Como 3, 2 Y la verdad son bastante increíbles Y no saben la emoción que me llena De saber que pues están aprendiendo de mi Que pues Es algo increíble Es una emoción super genial Bueno chicos ya tendríamos terminado casi nuestro dibujo No olviden que tendríamos que terminar Lo que sería la parte de la camisa Del personaje Bueno como se pueden dar cuenta Esa parte de la camisa Va entre el guante De la parte de su mano Y obviamente casi llegando al codo Para así terminar Nuestro personaje de Iconi Vamos a completar lo que sería la parte de sus ojos Agregándoles un par de detalles Y ya estaría listo nuestro personaje Para delinear Obviamente vamos a agregarle un par de detalles Esas líneas Esos pliegues de la ropa Que es lo más importante Y bueno chicos Una vez tengamos delineado nuestro dibujo En esta ocasión Utiliza un delineador 0.3 Vamos a agregar lo que sería la parte de las sombras Que en esta ocasión es recomendable Bueno no es recomendable Pero pues por mi Si he utilizado un lápiz 2B De 2B en adelante Bueno el HB también es bueno Pero pues No da la sombra que me gusta Puesto que se ve un poco opaca Pero bueno eso ya es cuestión De dibujo realista Pero en esta ocasión Este tipo de dibujo Se me va bastante bien El 2B Vamos a agregar un par de sombras Por acá Por allá Y así tendríamos terminado Nuestra skin De Iconi Bueno chicos Este es el final del dibujo No olviden que si les gustó Me pueden regalar un super like Que la verdad me ayudan muchísimo No olviden suscribirse al canal No olviden también dejarme algo en la caja de comentarios Algún comentario acerca del dibujo O algún comentario acerca de próximos videos Que ustedes quieran que dibuje Obviamente algún personaje de anime Algún personaje de superhéroes Algún personaje de juegos No importa el que sea Yo estaré pendiente Y bueno chicos Otra cosa que quería como decir Es que no se vayan a poner bravos Porque algunos me comentan Dibuja algo a tal Pero pues yo estoy tratando De hacer todos 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 Porque pues Iconi Me la habían pedido Desde hace tiempo Entonces dije Voy a hacerlo ahorita Que la verdad es un dibujo Bastante increíble Y bueno la skin Como tal es espectacular Entonces no se preocupen Que en todos Voy Bueno Todos los dibujos Que ustedes me pidan Yo los voy a hacer En los próximos videos Espero que se encuentren muy bien Que la estén pasando De maravilla Y con esto me despido Y nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!